La espera terminó, cada vez Prepárate Manzanillo, porque llega Grupo Firme La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño Viernes diecisiete de enero, por primera vez Llega el palenque de Manzanillo, Colima Grupo Firme Y yo aguanto todo Grupo Firme No te lo puedes perder, ven a vivirlo Viernes diecisiete de enero, palenque de Manzanillo, Colima Además norteño cuatro punto cinco Venta de boletos, carnicería el torito, paletería la michoacana Carnicería Johnny, tostadería el güero, luz boutique Y en ticketsfm.com Boletos numerados Veterinaria León